La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra todos los congresistas vinculados en esa información mediática y también contra el director de la Unidad Nacional del Riesgo, el ministro de Hacienda y su asesora. Vamos a hacer una inspección judicial que se ordenó en la indagación en el Ministerio de Hacienda a efectos de verificar las entradas y salidas del señor Olmedo López a esa entidad. A la asesora del ministro, en todo lo relacionado con las conversaciones tenidas entre Olmedo López y el Ministerio de Hacienda, vamos a practicar también una inspección judicial en el proceso penal que se está llevando ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia y recibiremos lógicamente las declaraciones de todo este equipo de personas para ir mirando las faltas o infracciones de carácter disciplinario en sus condiciones de funcionarios públicos que estas personas han podido realizar.